Hola, hola Blablasters, bienvenidos a la segunda emisión de Chismecito Pa' Llevar. Yo soy el señor Blablabla y en esta ocasión traigo muchísimas noticias del mundo del espectáculo y obviamente del mundo de Drag Race que vamos a comentar. Y el día de hoy vamos a empezar con esta noticia porque el día de hoy se estrenó el tráiler, el avance de la segunda temporada de Canadá's Drag Race, Canadá vs. The Gold. Y ahora sí ya pudimos ver un poquito más de lo que va a ocurrir en estos seis episodios que dura el formato. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya vimos a algunos de los artistas invitados y yo les voy a dar pues mi no tan humilde opinión. Pero la verdad es que no me fascinó el elenco de estrellas invitadas que traen para esta temporada. No se me hizo muy guau, no se me hizo muy, como decir, muy llamativo. No, no, no me encantó. Tenemos a Lisa Rina que yo creo que es el nombre más grande de todas las invitadas que tenemos. Y obviamente tenemos a la ganadora de la primera temporada, Raya O'Hara, que ya la habíamos visto también, que acudió a la temporada pasada como jurado después de haber ganado la primera corona del Canadá's vs. The Gold. Y pues la verdad es que por todo lo que he leído en sus comentarios esta temporada, pues realmente no es tan versus The Gold porque nada más tiene a reinas de Estados Unidos, una de Inglaterra, una de Francia y obviamente las reinas canadienses. Y eso se debe a una razón que va muy relacionada a un chisme que yo les conté en el canal la semana pasada que Emily Perú había rechazado participar en la temporada de Canadá's vs. The Gold simplemente por el hecho de que ella lo que quiere es juzgarse en frente de RuPaul. No regresaría a una competencia para ser juzgada por Brooklyn Heights. Ahora, recordemos que no es la primera reina que niega participar en un vs. The Gold, en un Canadá's vs. The Gold por el hecho de que precisamente no es juzgada por RuPaul, puesto que en la primera temporada otro nombre que surgió fue el de Electra Bionic, de la franquicia de Italia que también rechazó participar ya que no iba a ser juzgada por RuPaul. Y nos enteramos de un chismecito de que hubo otras tres reinas que recibieron su invitación y que les estaremos comentando próximamente para que sepan que otras reinas recibieron la invitación de participar en el vs. The Gold, pero no aceptaron porque son, pues, juzgadas por Brooklyn y ellas quieren presentarse ante RuPaul. Y ahí nada más les dejo aquí el adelanto. Yo no puedo revelar la información hasta que no tengamos autorización, pero una de ellas es de México, la otra es de Brasil y la otra es de Alemania. ¿Cómo la ven? Está muy, muy, muy buena esta información. Y quiero que aquí en los comentarios me platiquen qué piensan ustedes de este vs. The Gold. ¿Creen que sea bueno? ¿Creen que sea malo? Porque, pues, como sabemos, este All Stars 9 que se está transmitiendo y que, bueno, obviamente ya estamos por llegar a su recta final, pues no ha recibido las mejores críticas a muchas personas, no les ha gustado. Incluso hemos sacado también en nuestro canal un video donde hablamos al respecto. Así que déjenme aquí todos sus comentarios, todas sus opiniones, pues, para que podamos generar más debate al respecto. Y también vamos a platicar de otro chisme porque hace unas semanas Edie Odley publicó sus memorias, su, podríamos decir, autobiografía. Y algo que los críticos han dado sobre esta autobiografía es que se dieron cuenta que, pues, está muy lavadita a como realmente hemos conocido que Edie despotrica contra Rupos Drag Race, contra la franquicia, no hace mención al tema de que si su premio no se lo pagaron a tiempo, etcétera. Que la hemos visto quejarse en muchos lugares y a la gente, pues, y a los críticos les empezó a sorprender el hecho de que, bueno, pues, si se ha quejado tanto, ¿por qué no lo pone en los libros? Pero recientemente ella incluso había dado otras entrevistas a otros youtubers en inglés donde se quejaba incluso de la producción del All-Star 7. Sin embargo, en la autobiografía, pues, bastante lavadito. Todo no comenta absolutamente nada. Yo creo que ahí le dijeron, calladita, te ves más bonita. Bueno, eso es lo que yo pensaba hasta que después me enteré que en Estados Unidos cuando tú sacas una memoria y la publicas y das información que te pueden demostrar que no fue realmente como tú la cuentas, pues, se podría meter no solamente ella en un problema legal y en un problema enorme por estar difamando, sino que también la editorial. Entonces, precisamente los correctores de estilo fueron las personas que dijeron esto no se puede publicar, no puedes tocar estos temas. ¿Por qué? Porque las cuestiones que tú mencionas las pueden refutar, pueden decir este tipo de cosas. Nosotros ya hace mucho tiempo les habíamos sacado un tema que Ibi se quejaba de las condiciones de los pagos que les hacían en RuPaul's Drag Race. Primero se había quejado de que su premio tardaron mucho tiempo en pagar, pero la realidad es que Ibi Odley lo que había hecho es que, pues, obviamente, mientras no estuviera dada de alta ante el IRS como prestadora de servicios profesionales, no podía recibir el dinero. ¿Por qué? Porque de cualquier premio que tú ganes en un concurso te cobran los impuestos. Y eso no solamente es en los Estados Unidos, es en todos los países. Cuando tú recibes un valor económico, recibes dinero en pocas palabras, se tienen que pagar los impuestos. Y eso era algo que Ibi no tenía registro de cómo hacerlo. Es decir, no lo tenía, se tuvo que dar de alta, se tuvo que registrar. Y obviamente todo eso llevó un tiempo. Y lo que ella se tardó fue lo que la empresa tardó en pagarle. ¿Por qué? Porque la empresa no podía decirle, Gordo Ponder, no podía decirle, ten aquí este dinero, debido a todas las cuestiones, pues, fiscales que corresponden al IRS de los Estados Unidos. Y bueno, pues ese tema, en ese video, en su momento, se los platicamos, se los aclaramos. Y otra de las cosas que ella se quejaba era del pago que les ofrecían a cada una de las reinas por episodio. Porque aproximadamente a las reinas les pagaban 400 dólares por día por participar en el rodaje del programa. Y eso era algo que a Ibi Oddly no le gustaba. Se le hacía un, pues, un salario muy, muy, muy bajo. Pero a ver, nadie le puso, y eso es algo que también dijimos, nadie le puso una pistola a Ibi Oddly por aceptar el suelo que te estaban ofreciendo. Si te están ofreciendo entrar a RuPaul's Raff Race y te ofrecen una cantidad por participación en el programa por cada episodio, depende de ti si decides participar o no. Ahora, el programa como tal, te lo dicen, es un concurso. Tú vienes a concursar, te estamos ofreciendo un valor monetario porque hay reglas y regulaciones. Y el pago que te hace RuPaul's Raff Race es mucho más alto que los pagos que son estándar para cualquier otro tipo de reality show en los Estados Unidos. Entonces, si a Ibi no le gustaba, pues, ella pudo haber dicho, no participo, pero yo sí siento que hay un tema de, podríamos decir, un poquito de doble moral al decir, bueno, pues, ya participé, ya gané y ahora sí ya despotricó. Precisamente eso fue lo mismo que los editores del libro le dijeron que esos temas no podía tocar, pues, porque obviamente se iba a meter en problemas de índole legal, en temas de violación de acuerdos de confidencialidad y por tanto iba a arrastrar, pues, obviamente también a la editorial, a la casa que publicó ese libro. Y díganme aquí en los comentarios, ¿ustedes qué piensan de todo este? Pues podríamos decir, escándalo de idiota y quiero saber sus opiniones. Y no se olviden que este jueves estrenamos nuevo video de el programa Tras la Corona y el próximo jueves, también apenas termine el episodio de Drag Race, hacemos un en vivo con mi reseña del programa para que lo puedan ver. Yo soy el señor bla 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 y les agradezco que hayan visto este programa y que estén al pendiente de todos los videos que traemos para ustedes. Nos vemos. ¡Gracias!